Bueno, vamos a ver. Decías que vos estás subiendo gracias a criticar a Mariano Rajoy. Hombre, por Dios, yo he hablado bastante con alguna gente de la cúpula y no les he oído criticar a Mariano Rajoy. Le desprecian absolutamente, pero desde luego no le están criticando. Ellos están en otra cosa, están en la defensa de España, están en conseguir cambiar la Constitución para eliminar el sistema autonómico, estar en meter la cárcel a Torras, que es lo primero que, según ha dicho Abascal, que hará si es que llega a ser presidente del gobierno, etc. Luego dice, es que Pablo Casado no estaba allí. ¿Cómo que no estaba allí, Pablo Casado? ¿Pero qué dice? ¿Cómo que no estaba allí? Claro que estaba, aplaudiendo con un descosido. Todos los disparates de Mariano Rajoy. Un señor que tuvo todo el poder estatal, autonómico y local, que podría haber cambiado España del revés, que tenía una mayoría aplastante y que lo tiró todo por la borda. ¿Y quién aplaudía? Casado. ¿Y quién aplaudía más? Todos los que están con Casado. ¿Alguno de ellos en algún momento le dijo lo que tenía que hacer y que lo estaba haciendo mal? Ninguno. Todos aplaudían como locos. Las mayores barbaridades. Abascal también estuvo en el Partido Popular un buen tiempo hasta que se fue. A lo que voy. Eso es lo que nunca nos acordamos. A lo que voy. A lo que voy. Perdón. Se fue. Pero estos no se fueron. ¿Y por qué no se fue antes Abascal? ¿También aplaudía Rajoy? Estos estaban allí. Pero bien, a lo que voy. Si hubiera un debate a cinco, y eso lo tengo clarísimo, el que se va a llevar el gato al agua es vos. Porque va a poder repartir leña a todos los azimuts. A los de Podemos. Lo tiene tirado. A estos comunistas bolivarianos que quieren llevar a España. Lo que Venezuela hoy es que está tirado. Que además son enemigos de España y que quieren romper España. Está tirado. A Albeleta. Pues todo lo que he contado antes. No lo voy a repetir. A Sánchez. Bueno, pues todo lo que tiene que decir de la traición sin límites que ha generado para España. De cómo ha dividido. Y luego hablaremos de la parte económica. De cómo ha hundido el país. Lo tienen absolutamente tirado. Y en cuanto a los señores del... Y en cuanto al señor Casado. Es que al señor Casado le iba a dar su paz con onda. Porque, claro, es que el señor Casado está defendiendo la misma política del señor Rajoy. El otro día decía que había hecho muy bien aplicando el 155, un 155 de mierda que dejaba todo el poder económico, todo el poder mediático y todo el poder de persecución de los no nacionalistas en manos de estos. Es que se lo come con patatas. Que está defendiendo la ley de violencia de género. Que está defendiendo la ley de memoria histórica. Bueno, yo nada más querría tener aquí a Casado. Es que me lo comía con patatas. Y desde luego, Abascal es mucho más listo que yo. O sea, si hay un debate a cinco, yo creo... Vamos, no creo. Estoy seguro. Yo estoy seguro de que en la cúpula de Vox están rezando a la Virgen todas las noches y todas las mañanas para que haya un debate a cinco. Así que vamos a ver si eso se consigue. Pero coincidimos todos en que si en esta ocasión hay un debate a cinco, será, como usted bien ha indicado, por quien le interesa al Partido Socialista. Porque históricamente el PSOE y la televisión pública, la televisión española, nunca había aceptado un debate argumentando que determinada fuerza no tenía representación parlamentaria. En aplicación de lo mismo le pueden decir a Vox que no tiene representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y excluirlo. Pero no, en esta ocasión le interesa enormemente y el señor Avalos hace la representación y dice, sí, sí, que venga Vox, porque sabe que le perjudica su presencia al Partido Popular. El señor Avalos no es más tonto porque no entrena. Don Roberto, módese. Hombre, nos sigue hablando, nos sigue hablando, hombre, pero se le acaba de decir, nos sigue hablando que lo que hay que hacer es pedagogía. Pero este tío es tonto, lo de la pedagogía. No es lo único que dice, hay que hacer pedagogía, hay que hacer pedagogía, hombre, por Dios, como la otra, diciendo, es que estos pactan con un partido de extrema derecha, a ella que pacta con los amigos de España. Mira, hombre, vamos a ver quién es Sánchez. Sánchez es un botaratés, un mediocre total y absoluto, no tiene ni idea, no tiene ni una brisna de estadista, como pueden tener otros. Este no tiene nada. Entonces, este es tan tonto que debe pensar porque sus asesores así se lo han dicho y porque las encuestas le están yendo bien, que yo la verdad es que no me lo explico, a lo mejor nuestro compañero aquí nos explica. El único motivo por el que las encuestas le va a ir al Partido Socialista es porque están trasladando el trasvase del hundimiento de Podemos sumándolo al PSOE. No tiene otra explicación, cuando en realidad no tiene por qué ser linealmente de ese modo, puesto que hay votante inconformista que ha podido votar a Podemos, que podía votar hasta a Vox. O sea, el trasvase puede ser mucho más variado. Yo sé, lo que piensan es que es un partido transversal y que está cogiendo votos de todos los lados. Por eso. Yo cuando digo decir que Pablo Casado ha hecho lo mismo o que no hay diferencia entre Pablo Casado y el Partido Socialista, como se acaba de decir en la mesa, creo recordar que hace apenas dos días Casado acaba de proponer o ha presentado como una propuesta, creo que recordar habersele oído en la entrevista en Televisión Española, castigar con la pena de prisión permanente revisable, cometer el delito de rebelión. Creo. Esa es una de las últimas propuestas que le he oído. ¿Y qué me dices de la memoria histórica? La memoria histórica, Casado ya ha planteado hacer una ley de concordia, que es muy distinto, y no seguir con ese comprar esa mercancía abriada de la izquierda, según la cual en determinado periodo de la historia de España había unos buenos y unos malos y unos generales muy malos, etcétera, etcétera. Y lo que es la memoria histérica, que es como yo le llamo a la memoria histórica. Ya Pablo Casado también ha dicho que él es partidario de una ley de concordia y de dejar al margen la ley de memoria histórica. Por tanto, pero cuando yo digo que Vox hace una crítica como si estuviera a Mariano Rajoy, ya sé que ya no cita a Mariano Rajoy. Pero habla del Partido Popular obviando interesadamente, y en mi opinión, faltando un poco a la honestidad mínima intelectual requerida en un debate político, obviando que Mariano Rajoy y que su política y que su orientación programática y la acción del gobierno ya no está. Y Pablo Casado ya ha dicho en muchas ocasiones que la intervención de Cataluña con el 155 se podía haber hecho de otra manera, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta muchas cosas en ese análisis que mucha gente quiere dejar fuera de forma intencionada. ¿Se podían haber hecho más cosas? Por supuesto. ¿Se podían haber hecho las cosas mejor? Por supuesto. Pero es que el PSOE y Ciudadanos también estaban en ese acuerdo con Mariano Rajoy. Y aquí parece que el único responsable de lo que no salió bien de la intervención del 155 en Cataluña es Mariano Rajoy cuando las decisiones se tomaron colegiadas entre tres partidos. El Partido Popular de Mariano Rajoy, pero es que el PSOE de Pedro Sánchez... El jefe de gobierno era Mariano Rajoy, no nos olvidemos. Permítame terminar, don Roberto. Estaba también el PSOE de Pedro Sánchez, que sigue ahí Pedro Sánchez, y estaba también Ciudadanos de Albert Rivera, que sigue ahí Albert Rivera. Y sin embargo, el PSOE de Pedro Sánchez y Albert Rivera de Ciudadanos nunca se quieren corresponsabilizar de las decisiones que tomaron colegiadamente en la intervención del 155. Sin embargo, o casualidad, el Partido Popular, que ya no está Mariano Rajoy, va a ser Pablo Casado el responsable de aquellas cosas que se deberían haber hecho y no se hicieron, o de aquellas cosas que se deberían haber hecho mejor. Cuando, por otra parte, se hicieron cosas, no demos la sensación de que no se hizo nada. Porque es en muchas ocasiones lo que se hace falsariamente, en mi opinión. Decir, no se hizo nada. Decir que se podrían haber hecho más cosas, lo cual puedo suscribir porque es honesto y es adecuado, la verdad. Decir que se podrían haber hecho más cosas, ¿vale? Es una cosa. Pero dar la sensación de que no se hizo nada y de que el gobierno anterior no plantó cara a la deriva nacionalista y al referéndum ilegal y que no se hizo nada para parar eso, también es falso. No lo plantó y luego lo explicaré. Además, oye, si va a hacer tanto, ¿va a meter a Torra en la cárcel el señor Casado? Es que en una democracia el presidente del gobierno no encarcela a nadie. En todo caso serán los jueces. Lo digo porque si Vox pretende encarcelar a una persona, me empieza a preocupar esa deriva. Porque para experimentos populistas ya nos llegan a algunos. Bueno, él lo que va a hacer es pedir a la fiscalía que actúe contra este señor. Y hay un informe de la Guardia Civil que dice que el señor Torra hizo determinadas acciones para el referéndum ilegal y correrá la responsabilidad penal a que dé lugar. De hecho, ha sido el gobierno de Pedro Sánchez el que movió hilos de forma torticera en la abogacía del Estado para rebajar la calificación penal por el referéndum, bajarlo de rebelión a sedición. Eso lo hizo el gobierno de Pedro Sánchez, no el de Mariano Rajoy. Por tanto, la abogacía del Estado con Mariano Rajoy y con el Partido Popular de Mariano Rajoy estaba postulada a favor de presentar delito de rebelión y no de sedición. Luego te cuento en detalle lo que hizo Mariano Rajoy de colaboración con el golpe de Estado catalán. Anda, puso la azul a Rajoy. A ver, Javier. Yo lo que quería decir y regresando al tema.